Creo que los resultados no han sido lo que hemos esperado y pues bueno, pienso que vamos trabajando de una buena forma, tenemos que seguir bajo esa línea a pesar de que nos han dado los resultados y bueno, con el trabajo diario, con lo que nos pide la profesora, creo que vamos por buen camino y bueno, tenemos que comenzar a reflejar lo que trabajamos día a día en el campo. Así se van a dar los resultados nuevamente positivos.